No digo que soy calle, como tú que te crees calle Por escuchar Wizz y Calle, mejor que se callen ya Se ven más talentosos en los flyers, su rap se cayó Si escuchas esto seguro es que te desmayes No ando diciendo que mi rap es bueno No me importa ser el primero o el noveno Al menos yo dejo un mensaje pleno Soy malo en blackjack pero en rap ya soy muy bueno Santa rap nuestra tribu, parecido a Carlos Zulu Nos pegamos como un tattoo, clásicos como un Malibu Liriqueamos a los bajules que apagamos la luz Sabemos lo que sabes tú, pero tú no sabes lo que sabe este crew No tengo frenos cuando me molesto Selecciono un beat de acuerdo a mi dialecto Y escupo pensamientos en forma de texto Que explotan en la corneta y aportan al movimiento Soy tosco y muy decidido por todo lo que quiero No sé en dónde termine pero sé de dónde vengo Tocan su supremacía, vida y muerte de cancerbero Básico cualquier que le sea fiel a su tintero Rostro frío, pensamientos cálidos Victorias, derrotas, sigo con el mismo ánimo Aunque no sea la moda, sigo con lo real y clásico Entre tanta falsedad la verdad por fin les ha salido Sonrigo y coto con los vana pues no me interesa Esa fulana fama que tanto la aclaman No quiero el afecto de chamas que solo lo maman Tampoco el respeto es lo falso men, dejen el drama He tratado bien a quien no lo merece Y viceversa unas cuantas veces Compongo de noche el respeto a quien se lo merece Bueno respeto al estúpido que valores carece Les habla Benzuz, un chamo adicto a componer El que cosecha y con el tiempo los frutos poder ver Vivo en el presente sin quejarme del ayer El pasado es visado, el presente es lo que hay que ver Estas son balas de fara encima del instrumental Somos capaces de hacer rap irreal Que suene real, cómplice del odio suena criminal Y este odio se lleno de rabia que suelo cargar Descargo el trago amargo que cargo dentro de mi Abre el canal de Ben Maker y me descargo un beats Lo paso pa'l teléfono y conecto el DVD Para escribir una letra que hablaste pa' todos estos kids Llego el guamo más pesado de Santa Cruz No es la oscuridad, es ese rayo que irradia mi luz Haciendo lo que no hace mucho y escuchando Rush Y dejando el desahogo en la hoja como Max Bruce El rap sucio es repleto de mucha astucia Si se viste de fucsia, lleva el respeto de aquí a Rusia Y la tormenta lirical que mis letras anuncia Es la renuncia de muchos gemeses que ahora nos denuncian Bienvenido a la zona de guerra Con mentes que erran contra mis letras Que hocicos cierran, no se midan contra mí Porque yo no creo que quieran Despertar esta destruida que vive bajo la tierra Represento a Santa Cruz como no tienes una idea Y convenzo voy a ser que suba la marea Con besos de titanio que hacen daños en pelea Transmitimos esta música como la gonorrea Esto es el rap en empaque de rimas mías Con solo un fragmento del keep up for real Yo soy el contenedor del rap sabio que no querían Demostrando canto al son de puras rimas que son frías Súbele, súbele más volumen todavía Que esto acaba de empezar y creo que por culpa mía Y dime si no sientes el keep up dentro de tus venas Entonces pondré tus puños arriba con esta crema Y lo que suena es la merma que quema Súbeme el puño arriba si sabes diferenciar De la mierda buena porque a mí nada me frena Y seguiré siendo un derrón esconectando este sistema Ya la mente de puro malparo que sigue la música en el escenario Y por esos gigantes que están construyendo con sus manos Ya se vale mucho el barrio Haciendo que la cosa fuya pa' que se destruya la mentalidad de varios Que dicen que todo es un sueño Pero para el sueño vicero es lo más necesario En esta vida el rap tiene un sentido Y sé que nunca será en vano lo que hemos vivido Porque nunca olvido lo que me dijo un ser querido Que el camino del éxito será el menos recorrido Haciendo la chamba ¡Suscríbete al pastor Wirk! Hazle por el Nineveh Jamehma ¡Suscríbete al canal訂閱 Sucríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!